Una vez que son adultos pierden su pluma y ya pasan a hacer las hembras sin bultos. Esta es una hembra. Y los machos, pues son mayores y les caen aquí una joroba, una joroba grande. Dicen que es para partir las piedras, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso. Es una larga historia que murió hace muchos años, pero milagrosamente su cuerpo incorrupto se conserva hasta nuestros días. Faltaban muchos detalles por sacar a la luz. Armaros de un equipo de arqueólogos, un equipo de historiadores. Nos hemos elegido su tumba, hemos asumado su cadáver. Hemos recogido muestras de ADN. De hecho, hemos conocido incluso los restos de su villa, de su casa. Fue uno de los hombres más ricos de su época. Lo que provocó que tras su muerte y durante siglos, se sucedieran constantes saqueos en su casa. Fue el legado que dejó a su ciudad y sus gentes, a los que siempre ayudó. ¡Gracias! ¡Gracias!